hola a todos que tal hoy os traigo un especial de juegos de sega saturn pues sí un especial de juegos de sega saturn bueno es una consola que no tengo todavía pero he querido hacer este vídeo ya que estamos tocando final de año ya y son juegos que he ido comprando a lo largo de este año algunos lo he comprado por internet algunos en el rastro y bueno la mayoría pues en el cas converter no no he subido ningún vídeo de estos juegos porque tenía pensado subirlo a final de año como es como ahora por ejemplo y para el próximo año pues voy a hacer lo mismo no juegos que consiga de esta consola pues los voy a ir dejando apartados a un lado y los voy a ir lo subiré a final del próximo año de 2013 no al igual que he hecho ahora con éste del en el 2012 no pues bueno una consola que no tengo y como son poquitos pues he preferido tenerlos todos juntos y así pues hacer este vídeo este vídeo especial de sega saturn que la verdad que es una consola que me atrae bastante una muy buena consola de sega y que tiene muy buenos títulos como por ejemplo vamos a comenzar con este sega rally juego de carrera y buenísimo este lo que viene el casco verte me salió cuatro euros y la verdad que está bastante bien de precio y bueno dentro de lo que cabe pues no está nada mal tampoco la verdad por cuatro euros que podemos pedirle no el juego viene completo el juego viene bastante completito el disco está más o menos bien tiene algunas rayitas pero está más o menos bien es normal no no como es normal no lo he probado hasta que tengo la sega saturn y ya cuando tenga ya la sega saturn pues me imagino que este juego lo tendréis no el sega rally un juego vamos mítico no bueno el siguiente también es otro juego de carrera que también lo pillo por cuatro euros creo que fue el mismo día que lo que pille que pilla este no me parece el sega torikan torikan championships que también son de cuatro euros y juego de carrera que también está bastante bien viene aquí con unas instrucciones para que viene con una especie de tarjeta de registro de sega no me acuerdo lo que era y bueno con su manual de instrucciones aquí también bastante 8 no está nada mal tampoco este sega torikan champuch no pues nada ahí va y lo dejamos el siguiente un juego que ya tengo en la playstation 1 pero bueno como lo vi en este creo que lo pillo por internet si no recuerdo mal que nosotros que esté duke nunca en 3d y la verdad que lo había buen precio y lo pillé no le pillé por internet este duke nunca en 3d también que no está nada mal con su manual ahí un juego de la saga duke nunca en 3d un juego de la saga duke nunca en 3d y lo podemos ver vale este relativamente que voy a enseñar ahora lo lo pillé hace poquito en el casconverter y nosotros que este alien trilogy lo pillé por por 6 euros un pelín caro como ya he dicho en otros vídeos y bueno un subjuego que también tengo ya en la playstation uno no el judy quiere decir que está en un buen estado bien está con unos tampa un pedido que está prácticamente nuevo con éste aquí este está desplegable que el turn rider aquí con athletic kings night story store 2 bueno que te invite bueno un catálogo de juego que está está bastante bien su manual el disco tiene aquí unas pestañas que le faltan y no se sujeta bien pero bueno entre lo que cabe está bien no por 6 euros que vamos a pedirle no y bueno la verdad que está bastante bien este alien trilogy yo prácticamente creo que es el mejor alguien que es el mejor alguien que ha salido para mí para mi opinión lo dejamos por aquí el mejor juego de alien este el siguiente lo pillé por internet y bueno la verdad que fue verlo y pillarlo que me parece un me pareció un juegazo este darius 2 un juegazo de disparos increíble de la compañía taito y bueno la verdad que no dudé y lo pillé no está aquí está en muy buen estado la verdad este darius 2 y nada este tengo unas ganas inmensas de jugarlo a ver cuando pille una sega saturn y ya ya os diré porque tengo muchas ganas el siguiente bueno el siguiente es un clasicaso de un clasicaso clasicaso un juego que también ya tengo en la play en la play 1 y bueno no es otro que este lo pillé en el rastro si no me acuerdo no me acuerdo creo que sí no es otro que este recién nivel juegazo de de la de la sega saturn y bueno el juego este me salió tiradísimo de precio es decir que aquí va el cd pero no el juego pero no se sujeta porque no tiene las pestañas entonces lo que hice fue meterlo aquí no meterlo cogí se supone que va aquí pero como no se agarra pues lo puse aquí para que no se rayara ni nada lo voy a dejar aquí un momentito para mostrar el manual si lo consigo sacar aquí bueno aquí estaría el manual y bueno ahora vamos a poner lo que sería el juego dentro dentro del manual de instrucciones ahí lo dejamos y bueno juegas en todas reglas este recién nivel la verdad increíble tanto en precisión 1 como en sega saturn la verdad que está bastante bien y bueno el otro que pillé pues lo pillé también hace poquito casi casi conjuntamente con el de la link trilogy que bueno la verdad que me sorprendió verlo también y nosotros que este warcraft 2 de dark saga y bueno este me salió un poquito más caro me salió en 9 euros pero vale la pena miren en este tocho pack grandísimo un tocho pack vamos que parece un pack de un VHS ¿no? y bueno aquí tenemos el juego y el manual de instrucciones ¿no? está por aquí un juegazo de estrategia buenísimo tiene su versión también en la en la Playstation 1 que es muy raro de ver en Playstation 1 la verdad muy raro pero bueno que me he hecho con esta de de Sega Saturn ¿no? que la verdad que me sorprendió verlo y bueno pues fue verlo y y pillarlo y pillando ¿no? del tirón pues nada estas han sido mis pequeñas compras de Sega Saturn a lo largo de este año para el próximo año intentaré pillar alguna más espero que os haya gustado este pequeño especial y nada un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!